Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Agradece a sus participaciones. www.inteligenciadental.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Diana. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del virus del papiloma humano y todo el mundo hemos escuchado hablar de este virus y quizás cuando lo escuchamos se nos viene una lluvia de ideas acerca de este virus y que muchas pueden ser correctas y muchas no. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar explicando qué es el virus del papiloma humano. Tendremos que recordar que existen dos tipos de virus, uno que tiene ADN y otros que tienen ARN. El virus del papiloma humano va a tener ADN, es decir, va a tener doble cadena de ADN y esta va a estar rodeada por una cápside que lo va a proteger. El virus del papiloma humano tiene un tropismo, es decir, una afinidad por la piel. Así como por las mucosas que pueden ser en nariz, garganta y en genitales. Este virus va a poderse transmitir por diversas vías. Quizás la que uno asocia más es la sexual, pero también existe la transmisión por autoinoculación que se refiere a que cuando un paciente tiene una lesión, el área aledaña puede contaminarse. También puede contaminarse o infectarse por el mismo virus en el mismo paciente y también va a haber otras vías de transmisión. ¿Y cómo es que va a llegar este virus? Todos podemos tener virus de papiloma humano tanto en la piel como en las mucosas, pero está de manera inocua. Para que un virus del VPH pueda infectar, va a necesitar que haya una herida, una disrupción del epitelio de la mucosa. ¿Por qué? Este virus va a necesitar llegar hasta la capa basal. Ustedes recordarán que el epitelio tiene múltiples capas y la capa basal es la más profunda. Entonces, al existir una herida o una lesión, lo que va a provocar es que va a entrar el virus y se va a unir a la parte de la lámina basal, que es donde se unen las células del epitelio. Y es ahí cuando va a poder comenzar a infectar a los queratinositos. ¿Y cómo va a lograr esto? El VPH necesita la maquinaria celular del epitelio. Es decir, una vez que este logra infectar la capa basal, va a ir comenzando a expresar las proteínas que formarán el virión. El VPH va a tener ocho regiones y bueno, las primeras se van a ir expresando en la parte de la capa basal para ir formando el virión. Y las últimas que se van a expresar son las que forman la cápsida. Entonces, en el esquema podemos observar cómo, mediante colores, nos van mostrando cómo se va a ir formando el virión utilizando el mecanismo de diferenciación epitelial. Es por eso que tiene este tropismo, tanto por epitelio como por mucosa. Y entonces, cuando logra formar todo el virión es en las últimas capas. Y es aquí cuando va a ir expresando las diferentes proteínas. Y que tendremos que tener en mente dos proteínas importantes, que son la E6 y la E7, que son consideradas la soncoproteínas. Y que de alguna manera se van a expresar en el estrato intermedio del epitelio. Y que más adelante veremos cómo tiene una implicación, tanto en la respuesta inmunológica del paciente, como en la progresión de las lecciones. Y es por esto que les mencionaba, que en el epitelio hay unas células del sistema inmunológico que se llaman células de Langerhans. Y estas son las que tendrían la capacidad de detectar los viriones de BPH. Pero debido a lo que les mencionaba anteriormente, que las proteínas que detectan estas células se expresan hasta los estratos más superiores, pues las células de Langerhans no tienen la oportunidad de detectarlas a tiempo. Es por eso que las lesiones por BPH son relativamente difíciles de eliminar, aunque el paciente esté inmunocompetente. Así, la clasificación actual que se utiliza para hablar del virus del papiloma humano es de bajo y de alto riesgo. ¿Cómo es que surge esta clasificación? Pues cuando empiezan a aumentar los casos de carcinoma cervicouterino, se realizan experimentos y se detecta que hay ADN de BPH en las pacientes que tienen carcinoma cervicouterino. Entonces, a partir de ahí comienzan a indagar e identifican que el virus del papiloma humano, ciertos tipos específicamente el 16, va causando lesiones al infectar el epitelio que van progresando hacia un carcinoma cervicouterino. Entonces, ahí es cuando establecen que es un agente causal de este carcinoma. Pero no solo la infección por sí, sino la persistencia que más adelante hablaremos con calma. Es por ello que a partir de que se reconoce al virus del papiloma humano como agente causal del cáncer cervicouterino, se instauran medidas preventivas para poder ir evaluando a las pacientes. Y surge el papá Nicolau, que bueno, es una atención que nos ayuda a ver las lesiones desde tempranas, es decir, desde una displasia hasta un carcinoma y que nos permite tener un control de las pacientes y se ha mejorado la incidencia de los carcinomas cervicouterinos. Ahora, se estima que cerca del 80% de la población, tanto de hombres y mujeres, ha estado expuesto al virus del papiloma humano en algún momento de su vida en cualquiera de las mucosas. Esto incluye genitales y cavidad bucal. Estimar la proporción o el porcentaje de pacientes que han tenido BPH en cavidad bucal resulta un poco complicado, sin embargo, la mayoría de los estudios o algunos arrojan que alrededor del 7% de las personas han tenido BPH en cavidad bucal. Sin embargo, es importante aclarar que únicamente el 1% ha tenido una infección por BPH con tipos de alto riesgo, que como les decía, el principal es el BPH 16, sin embargo, también existen el BPH 18, el BPH 58, entre otros, que también son considerados de alto riesgo. Y el BPH en cavidad bucal es más frecuente, casi tres veces más, en hombres respecto con las mujeres. A partir de esto, entonces se comienzan a realizar estudios que nos permitan conocer el porcentaje de pacientes sistémicamente sanos para estimar la prevalencia de la infección por BPH bucal. Y podemos ver en el cuadro cómo existen múltiples estudios y los porcentajes son variados, van desde el 2.4 hasta el 23.5%. Esto puede depender de características sociodemográficas y bien también del muestreo que se utiliza para evaluar la presencia del BPH. Y podemos ver que aunque este intervalo es amplio, también existe un intervalo relativamente amplio para los de alto riesgo. Y podemos ver que lo máximo que se ha detectado es el 14% de la población que ha estado expuesta a un virus de BPH de alto riesgo. Pero la mayoría de estos pacientes que han estado expuestos van a resolver la infección, es decir, no van a desarrollar lesiones porque son tipos de alto riesgo y las lesiones están asociadas a los tipos de bajo riesgo. Sin embargo, a lo largo de aproximadamente uno o dos años van a eliminar la infección. Un paciente va a estar infectado en el 2010 y para el 2011 ya no va a tener la infección. Entonces, es como el mecanismo que tiene el sistema inmunológico para controlarlos. Ya que si bien les decía que es un poco complicado, al final el sistema inmunológico si es competente lo logra realizar. Entonces, a partir de esta clasificación de alto y de bajo riesgo, podemos entender las manifestaciones que se van a derivar de la infección por BPH. Las que van a estar asociadas a los de bajo riesgo, pues van a desarrollar lesiones benignas que van a tener diferentes nombres como papiloma, hiperplacipitelia multifocal y las manifestaciones por virus de alto riesgo, pues están asociadas al cáncer y bueno, en este tópico veremos específicamente los de orofaringen. La doctora Alda P nos ampliará acerca de las lesiones benignas. Gracias, Itzel. Es importante ahorita el ir intercalando la información, sobre todo porque la intención del día de hoy es poder hacer un foro abierto con respecto a todo lo que es la clínica del virus del papiloma humano, en donde ustedes puedan transmitirnos todas las preguntas que tengan y a lo mejor ampliar un poquito ese foro de preguntas de odontonautas que siempre tenemos para que se lleve a cabo en el momento. Entonces, vamos a intercalar parte de la información de la doctora Betty Alda P, y si ustedes de favor pueden ir formulando algunas preguntas, después continuaremos con parte de la teoría del virus del papiloma humano. Adelante, doctora. Bueno, vamos a continuar con esto. Como ustedes ven, la complejidad molecular, la complejidad inmunológica, es lo que nos puede llevar a entender todas las preguntas que nos hacemos. Siempre me preguntan, ¿y por qué me contagié? ¿De dónde salió este virus? Todos lo tenemos, y ya lo contestó la doctora Itzel, ¿verdad? Todos lo podemos tener, no necesitamos tener una actividad de relación orogenital, ni tener una inmunosupresión, ni nada. El virus está, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad, Itzel? Entonces, lo podemos tener. Bien, otra pregunta que hacen es, si yo tengo una lesión en la boca, ¿se puede contagiar? Si le doy un beso a mi hijo o lo que sea, pues no, ¿verdad? También tendrían que tener la susceptibilidad y la herida, ¿no? Sí, entonces, eso también es importante. Y yo les voy a platicar básicamente la clínica, que es la manifestación que vemos nosotros como odontólogos, y la doctora Itzel nos va a explicar las cosas moleculares que a veces no entendemos, pero son lo que da la respuesta a la clínica. Entonces, como ustedes ven, no sé si lo vean tan bonito como lo veo yo, pero esta es la histología. No les voy a hablar de la histología porque no es el tema, pero es realmente fácil hacer el diagnóstico de papiloma cuando tenemos estas características de crecimientos exofíticos, acantosis, pueden verse algunos coilositos. Si no tenemos una técnica especial que se llama hibridación in situ, yo no lo puedo demostrar, y entonces a veces solo ponemos que es un papiloma escamoso humano relacionado al virus papiloma humano 4, 6 y 11, que son, como dijo, de bajo riesgo. Estos no ocasionan transformación maligna, ¿verdad, Itzel? No. Bueno, y ahí se ve una, les dio una fotografía macroscópica muy bonita, la voy a señalar. Y están, ¿verdad? Ven muy bien papilar. Entonces, vamos a ver la clínica. Esta es una hermosura, bueno, para nosotros, ¿verdad? No para el paciente, pero para que se den cuenta de qué es lo que describen los libros. Los libros dicen es una lesión exofítica, de superficie papilar, de color blanco, que parece una coliflor. Y si la vemos, eso es. Esta es una lesión única y es un papiloma escamoso que nosotros en la cavidad bucal hacemos siempre cirugía, una biopsia excepcional y lo más importante es no usar crioterapia como lo que se usa en cervicuterino, porque tiene otras repercusiones que más adelante voy a mencionar. Entonces, vamos a ver varios casos que casi todos van a ser igual. Se pone blanco porque hay mucha queratina. Y aquí tenemos otro. Esto es cuando son niños, hay que ver que no tengan verrugas. Las verrugas generalmente son en la piel, en las manos, y se llaman también, ¿cómo se llaman coloquialmente? No, las verrugas les dicen mezquinos, ¿verdad? Los mezquinos, ¿qué pasó? Sí, los mezquinos de la piel, pues no son mezquinos, son verrugas. Y los niños se meten las manos a la boca y eso sí se contagian porque se están mordiendo, se lastiman y tienen heridas. Y entonces se contagian y pueden tener estas múltiples lesiones. Hay que tener cuidado de no confundirlas con la hiperplasia epitelial multifocal o con abuso sexual que está muy de moda. Eso hay que tener mucho cuidado para comprobar esto y no decirlo de primera intención. Aquí tenemos otros, vean, siempre exofíticos de superficie papilar. Estos casi siempre son únicos, el tratamiento quirúrgico no tiene transformación maligna ni nada de eso. Entonces, puede volver a aparecer en otra región, por supuesto que sí. Y la localización más frecuente es el paladar blando y la orofaringe. Aquí tenemos otro, vean, otra vez es una chiquita, una niña que tiene esta lesión. Y a lo mejor son lesiones que pueden crecer por la estimulación de estarse mordiendo. Entonces, por eso les recomendamos mucho hacer la cirugía, ponerles un guardo cruzal para que estos chiquitos no estén lastimados y que las lesiones crezcan más. Aquí tenemos un caso muy interesante. Esta era la señora Verónica, que todavía sigue por ahí. Esta señora sí tenía condilomas múltiples. Este sí es por relaciones orogenitales. Por supuesto, dijo que solo con su esposo. Yo realmente eso no me interesa, pero ella lo aclaró muy firmemente. Entonces, son condilomas, son estas lesiones exofíticas, papilares, blancas, pero son múltiples. Y tenemos que preguntarle esto al paciente, si tuvo relaciones orogenitales. El único problema en este caso es que se usó crioterapia y esto que ven ustedes aquí es una gran úlcera que al paso del tiempo se convirtió en un carcinoma epidermóide. No tenía nada que ver con el virus papiloma 16 y 18, sino que tuvo que ver con el tratamiento que se le dio a esta paciente. Claro que me pueden refutar, es que no hay ningún artículo. Pues no, no hay ningún artículo, pero fue lo único que pudimos tener de correlación porque no tenía nada que ver el tipo de virus. Doctor, hay una pregunta. Entonces, la forma de tratar esto, ¿cómo es? No, en boca lo que sugerimos preferentemente es la cirugía. Es muy fácil hacerla, no tiene ningún problema. Se puede hacer con el electrovisturí. Sí, yo creo que sería lo más práctico. Además, tendría, también no nos gusta mucho la crioterapia porque hace la ablación. La ablación es que, no sé cómo explicar. No, no, la quema. Y entonces no tengo la biopsia en la mano. Para saber. Para saber exactamente qué era, ¿no? O si tenía displasia o si tenía alguna otra cosa. Entonces, tratamos de evitar. En genitunidario da muy buenos resultados. Es lo que se utiliza. Pero es otro, aunque el epitelio es escamoso, es diferente. Entonces, tratamiento de estas lesiones en boca es... Quirúrgico. No importa si es una o múltiple. Y los condilomas, generalmente los condilomas que hemos visto, se presentan mucho más en la en sí. Y hay que hacer la pregunta, ¿eh? A veces no estamos acostumbrados a hacer la pregunta esta de si tienen relaciones orogenitales en nuestra historia clínica. Pero ven que es igual papilar, blanca, etcétera. Pero aquí tenía muchas más que fueron eliminadas con esta crioterapia. Esta es otra cosa. Esto sería lo del papiloma y los condilomas. Los virus son los mismos 4, 6 y 11. Algunos agregan el 2, ¿verdad? Pero 4, 6 y 11 son los más conocidos. Otra vez, nosotros no hacemos hibridación en situ para especificar qué tipo de virus hay en las lesiones. Otras son lesiones papulares. Pequeñas elevaciones del mismo color de la mucosa. Son múltiples. Generalmente aparecen en los niños. No les duele. Y está relacionado al hacinamiento, a la pobreza y también a la genética de cada paciente. Y esto es la hiperplasia epitelial multifocal o enfermedad de HEC, que todavía en algunos libros es hiperplasia epitelial focal. Aquí tenemos la lesión. Y este también está ocasionado por el virus papiloma humano, pero es otro tipo. Aquí es el 13 y 32. También muy bajo riesgo de... Es más, no creo que tengan ni una referencia. Hay, ¿verdad? De transformación maligna y también es de poco contagio. Porque otra vez las lesiones son muy evidentes, como ustedes las ven aquí. Son muy frecuentes en México, en la región de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán. Tenemos mucho de este tipo de enfermedad de HEC y hay que tener cuidado de que las mamás entiendan que no se contagian, porque lo primero que dicen es, vamos a separar los cubiertos. Y en algunos artículos del doctor Román Carlos se menciona que es de muy bajo contagio y pues nada más hay que seguirlos. Aquí sobre todo las lesiones que se muerden los chiquitos, pues sí hay que quitarlas, ¿no? Porque se vayan a transformar en malignas o algo, pero sí, pues van a crecer porque se están estimulando, porque las están mordiendo. Entonces, le ponemos su guarda o cruzal y hacemos el seguimiento. Generalmente, después de la pubertad, disminuyen las lesiones o llegan a desaparecer totalmente. ¿Pueden quedar lesiones remanentes toda la vida? Por supuesto que sí. Y si tenemos alguna duda de que sea otro tipo de enfermedad, pues se toma una biopsia de alguna lesión para descartar otro tipo de enfermedad, como menos, etc. Doctora, aclarando, aquí nos está especificando que el riesgo de contagio es mínimo. ¿Hay menos que hubiera un contagio en una lesión abierta o también no importa? En estos casos, básicamente es la genética, más que si tienen las lesiones o heridas, ¿no, Isabel? Sí, o sea, básicamente para que alguien pudiera, el virus por sí mismo que está causando esta lesión tiene baja capacidad de contagio, pero de lograrlo hacer, la otra persona requeriría tener una disrupción del epitelio para que los viriones que pudieran quedar en la superficie, si no, serían... Sí, muy, muy raro. Es muy, muy raro. ¿Y se exacerban periodos hormonales? Es que está diciendo que en la adolescencia puede desaparecer. ¿O cuando hay contacto con alguna otra enfermedad viral, esto se exacerba más? Fíjate que no hay una relación, no. No, no, no. Las lesiones empiezan a aparecer y permanecen ahí muy estables, te digo, solo las que se muerden crecen. Ok. Y en la familia pueden tener todos los chiquitos, sí, pero porque tienen la misma genética, tienen el mismo entorno familiar, etc. Y los ves en familia, sobre todo en Quintana Roo, en las poblaciones indígenas, mayas, hay mucho de esto, ¿sí? Y desaparece en la pubertad. La pubertad acaba a los 25 años, ¿sí? Que eso es importante porque uno pensaba que la pubertad se acababa a los 18 y no es cierto. Bueno, aquí otra vez, nada más para que vean las lesiones, que son del mismo color de la mucosa, no le duele, puede tener en los labios, en la mucosa yugal y en la lengua son muy clásicas. Si alguien tiene una duda, pues toma una biopsia de una de las lesiones para asegurarse el diagnóstico clínico con el histopatológico. Aquí tenemos otro. Este viene porque quiere que le saquen sus dientes. La lesión es evidente, ¿verdad? Creo que tengo un acercamiento, ahí está. Vean, es muy granular, exofítica, tiene mucho tiempo de evolución. No sé si se la está lastimando con estos restos o fragmentos de dientes que le quedan ahí. No sé qué hace este paciente. Le sugerimos la biopsia y, por supuesto, el paciente dijo que lo que quería era que le sacaran el diente o que le arreglaran el diente y no quería que le tocáramos esto. Esto nos parece que habría que descartar que fuera un papiloma contra un carcinoma verrucoso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque clínicamente los podemos confundir. Entonces, papiloma, ya vieron las lesiones exofíticas, esta también es exofítica de superficie granular, pero siempre hay que tener diagnósticos diferenciales, sobre todo por la edad. Ya es un paciente mayor de 60 años, tiene mucho tiempo de evolución. Entonces, siempre hay que tener varios diagnósticos para nuestro aspecto clínico. Y la única forma de asegurarnos el diagnóstico es el diagnóstico histopatológico en estos casos. Si tienen duda, tomen la biopsia. Si es pediculada, mucho más fácil hacer la biopsia exisional de inicio. Aquí te vamos a presentar otro. Este es un papiloma clásico en la encía, en el paladar. Se trata igual, vean, superficie papilar, etc. Aquí ya estas regiones son las localizaciones más frecuentes de superficie granular, papilar. Pueden ser del mismo color de la mucosa adyacente, no necesariamente tienen que ser blancas. Pueden ser del mismo color de la mucosa adyacente porque no tienen ese trauma, el paciente no se está mordiendo y son del mismo color. Dependemos de la cantidad de queratina. Y estos últimos casos que son muy interesantes. Yo normalmente había visto en el paladar blando, en la úgula, que tenemos un caso muy bonito de un papiloma en la úgula, y en la encía no había visto, ¿verdad? Pero este está clásico y, por supuesto, se tomó la biopsia exisional en este niño, sin pensar en algo de relaciones sorogenitales ni abuso de nada. Era un papiloma, un incurriente, bueno, normalito. Y aquí está este, vean este. Este es el sobrino de un alumno. Me lo acaba de mandar y está como muy florido, ¿verdad? Hay que quitarlo todo. Esto, siendo de la encía, siempre lo mandamos al periodontista para no dejarle un defecto periodontal importante al niño. El periodontista sabrá cómo tratar el colgajo, cómo preparar esa zona para que no quede ningún defecto periodontal. Entonces, estas biopsias serían lo mejor, tomarlo todo, hacer un buen estudio histopatológico y corroborar que es un papiloma y que no es otra lesión. Aquí es un pequeño casito de un papiloma como de 4 milímetros. Nosotros tomamos la biopsia de poncho, para que ustedes vean el poncho. Por supuesto, el poncho nada más es un bisturí redondito que se le da la vuelta, se corta y se hacen biopsias muy rápidas, muy limpias y aquí tenemos el lecho quirúrgico. Este paciente tenía su prótesis, entonces no hay problema de poner el apósito quirúrgico porque en paladar ahí no podemos suturar. Entonces, siempre si hay alguna lesión en paladar, pues tener nuestro acetato para poder poner nuestro apósito quirúrgico. Y en este último, que este es el último que vimos, la doctora Itzel hizo la biopsia, es un pequeño papiloma, ahí está el lecho quirúrgico y ahí está la pieza quirúrgica y una de las fotos histológicas me parece que es de este casito. Para terminar, solo otra lesión que ven ustedes los diagnósticos diferenciales. Clínicamente pensamos que podía ser un papiloma, también un condiloma, bueno, ahí si tuviera varias lesiones, ese nada más lo pusimos. Carcinoma verrucoso y carcinoma epidermoide. Entonces, ya es un paciente de más de 60 años, la biopsia excisional es necesaria, se hace la biopsia excisional cuidando el conducto de esteno, ahí está el lecho quirúrgico, la sutura y para este paciente sí fue un carcinoma verrucoso, aunque clínicamente inicialmente pensamos que podía ser un papiloma. Este paciente lo controlamos nosotros con seguimiento cada tres meses y está muy bien el paciente, no lo tuvimos que enviar a un centro oncológico porque es un carcinoma intrapitelial, que podemos, sobre todo conocemos al paciente y es un paciente constante. Y puse este, este, nunca he visto yo un paciente, la doctora Itzel sí tiene más experiencia en eso porque ha visto más pacientes VIH recientemente, pero siempre me preguntan si el molusco contagioso es igual al papiloma, pero se ve igual clínicamente, en la boca es muy, muy raro, el molusco contagioso es más de piel y el virus que lo ocasiona es el poxvirus. Solo para aclarar, puse esto para que no hubiera controversia y no se perdieran en esto, ¿no, Itzel? Que luego siempre lo comparan o piensan que es molusco contagioso, pero es otra cosa y tiene una característica histiológica también muy específica que no hay pierde a la hora que se hace la biopsia y el estudio histopatológico. Entonces, creo que por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, doctora. Como les habíamos dicho, queremos armar lo que viene siendo un foro de preguntas con este tema del virus del papiloma humano. Varios de ustedes nos han estado mandando algunas preguntas dentro del espacio de itontonautas por medio de internet, pero sí quisiéramos ir especificando algunas, doctora. Que hagámoslo como en forma de dos foros abiertos. Este el primero y al rato que se acumulan más preguntas volvemos a resolver otras. Claro. Entonces, decía que la crioterapia no es funcional en cavidad bucal. No, en cavidad bucal no la recomendamos para nada, ¿no? Tenemos solo un caso, ese caso y creo que con ese caso a mí me prendió la luz roja de la crioterapia porque no fue una sola sesión, ¿eh? Le pusieron ocho sesiones de crioterapia porque tenían muchos condilomas. Entonces, eso creo que si a lo mejor si tienen una sola lesión y van a usar la crioterapia una sola vez podría ser hacer seguimiento pero que se use constantemente no, hay que tener mucho cuidado con esta técnica de tratamiento. Gracias, doctora. También le están mandando saludos que estés con su maestra en la facultad desde Toluca. Todavía no nos anota bien el nombre pero que mandan por ahí. Pregunta también ¿qué tratamiento farmacológico se debe de usar entonces? Farmacológico. Pensando a lo mejor yo creo que en remitir las lesiones o en algo así. Ah, bueno, lo que pasa es que en algunos casos se usan podofilina, ¿no? Pero eso se usa más en piel. En la boca tampoco lo utilizaría aunque hay referencias del uso de la podofilina en algunos casos en la boca. ¿Cómo pausa? ¿La podofilina es una tiro? No. Es un católico. Sí, y quema. Ok. Y ayuda a que, digamos, el recambio cutelial sea más rápido y entonces así. Sí. Pero en boca yo no lo usaría. Pues existe un medicamento que no todos lo ocupan porque de hecho es para piel y no existe para cavidad bucal y no es un antiviral y en realidad no se usan antivirales es un inmunomodulador que lo que ayuda, digamos, es como a bajar el número de viriones en la lesión y entonces podría hacerse un poco más pequeña pero es un tratamiento a largo plazo que es costoso y que pues por eso no... Y riesgoso en boca porque no sabemos qué pasaría si usamos este tipo de medicamentos durante mucho tiempo si son varias lesiones y hay que estarla poniendo que no se queme. Yo no utilizaría esa podofilina o si se refiere a utilizar las vacunas para prevención pues se pueden usar las vacunas que se están usando el Gardasil y el Cebarix que es el que se está usando más es el Gardasil pero tampoco tenemos la seguridad de que no vayan a aparecer los papilomas del C4, C6 y 11 está básicamente para las lesiones malignas para evitar el 16 y el 18 y la otra que se incluye el C6 y el 11 Sí, sobre todo hay muchas preguntas finalmente IMASD nos hace el favor de llegar a todo que viene siendo consultorios y dentistas que se enfocan más que nada hasta en consultorio que a veces no pueden tomar la educación continua en aulas o presenciales entonces lo hacemos a distancia a través de este programa de radio sin embargo muchas veces el programa de radio lo escuchan al tiempo que están atendiendo pacientes entonces sí hay dudas también no nada más en el enfoque de calidad bucal entonces preguntan un poquito que si es una persona que nos comenta que a su pareja se le detectó el virus del papiloma humano hace cuatro años y él estaba acostumbrado a donar sangre ¿él tiene algún riesgo en la donación de sangre? es lo que él pregunta no, no tiene ningún riesgo no tiene nada que ver con la donación de sangre no, como si tuviera el virus de la hepatitis el virus de la hepatitis por supuesto no se puede donar sangre pero el virus del papiloma humano otra vez recordando lo que dijo Itzel es intraepitelial en el epitelio no hay vasos entonces ese virus no está en la corriente sanguínea lo que ocasiona es una respuesta inmunológica que va a explicar que crea anticuerpos y los que se detectan son los anticuerpos no el virus Juan, José Antonio de Díaz nos pregunta si puede repetir el nombre del instrumento quirúrgico circular con el que hace la biopsia Ponch Ponch ese lo usan los dermatólogos es mucho para hacer cirugías de piel nosotros usamos el de cuatro milímetros de diámetro pero hay hasta un centímetro de diámetro y hay también de forma fusiforme es muy usado en dermatología y nosotros como trabajamos con dermatólogos oftalmólogos a veces vemos cómo hacen las cosas ellos y utilizamos algún material que nos pueda ayudar a nosotros también entonces el Ponch de verdad es maravilloso pero hay que saberlo usar es lo que comentan que si cualquier ciruganotista lo puede utilizar con cuidado y anestesia si claro por supuesto si anestesia el procedimiento quirúrgico es igual que siempre se anestesia su asepsia y antisepsia y se le da la vuelta lo que pasa es que a veces piensan que va a salir en el hueco porque es un hueco sacavocados sí que es como un sacavocados pero no este es tiene dos milímetros de filo se ve perfectamente la marca que es diferente entre el filo y lo demás se le da la vuelta y corta redondito entonces uno lo levanta y corta entonces con eso ya tenemos la biopsia y no hicimos marcas del zorro ni faldas de habayana con el bisturí obviamente específicamente el poncho en cavidad bucal en fondo de saco en encías si suturan en encías no se puede suturar ni empaladar siempre usamos un acetato y se pone apositoquil y en los últimos casos que nos mostraba en donde estaba el papiloma como intervental nada más hacen la se hace la biopsia y ahí tenemos que trabajar con el periodocista si decide hacer el colgajo desplazado o traer un colgajo un como se llama de esto de tejido conectivo lo que ellos hagan para tapar el hueco que va a quedar pero eso lo hace el periodocista también mencionan que si la formalina es la única solución para poder enviar las biopsias en la laboratoria y que se conserven bien o puede haber alguna otra pero esta es la más segura y la que hemos usado durante 100 años entonces y en cuanto colocan la muestra en el formol al 10% amortiguado ese es el problema que en las farmacias lo venden al 40% y hay que diluirlo es 9 a 1 o sea 9 de agua por una de formol porque si no se quema la muestra y ya no va a servir pero eso sería otra clase agua destilada agua 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 del agua normal agua agua es hervida pues si agua puede ser de la llave con que esté limpia ¿cuánto tiempo después o más bien cuánto tiempo puede durar la muestra en formol antes de llevarla al laboratorio? esperemos que no mucho tiempo que si toman la biopsia hoy mañana la lleven al estudiante patológico pero la muestra en formol puede durar años mientras no se se pierde ese formol se evapore o se pierda por el calor o lo que sea la muestra puede quedar años nosotros tenemos que guardar nuestras muestras básicamente 5 años así no las podemos tirar así nada más entonces si no dura mucho tiempo en formol ya dura mucho tiempo pero si toman la biopsia lo principal es saber que es el diagnóstico la doctora Yasmín Ramírez igual la mano felicitada que le dio clases de histología hace 20 años que la recuerda con mucho cabrillo a pesar de como era decir ya soy un pán preguntan también Lourdes Alicia Machuca nos dice que si tiene algún conocimiento de los beneficios del propóleo en relación al virus del TPH ¿el propóleo? no el propóleo me parece que ayuda algo a la inmunología es de medicina alternativa se utiliza para muchas cosas sí pero no sé nada acerca del propóleo y el virus del papiloma humano ¿no sabes algo? no 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 Verónica Ochoa nos pregunta si es que existe algún examen en boca para detectar si es portador alguna persona del virus del papiloma humano aunque no exista una lesión visible ¿no? pues como tal no existe una técnica validada pero se ha tratado de trabajar en cuestiones como un poco como el papá Nicolau que consiste en cepillados de la cavidad bucal y que pueden mediante PCR una reacción de la cadena polimerasa identificar si existe el virus o no aunque no tenga ninguna manifestación típica pero hay que hacer PCR que es una técnica molecular no nada más el papá Nicolau el papá Nicolau es la la tensión sí claro es importante especificar que o sea es el cepillado el papá Nicolau es el cepillado y posteriormente la reacción polo PCR así que es otra técnica mucho más cara mucho más complicada después de cierta edad este tiene algún como requerimiento de decir cada seis meses tenga que ser PCR o no no tiene edad no yo creo que están un poco preocupados ¿verdad? sí están un poco preocupados ahorita les van a aclarar muy bien cuál es el virus que tiene relación con el cáncer de la orofaringe porque el cáncer de cavidad bucal como dijo Itzel solo tal vez el 1 al 3% tengan que ver con el virus papiloma humano no sé si haya otra estadística más nueva No bueno es que es un poco complicado establecer la prevalencia porque la clasificación de los huchichos anatómicos en cavidad bucal no está bien establecida algunos consideran al hablar de carcinoma de cavidad bucal incluyen la orofaringe entonces pocos puntualizan la diferencia entre una y otra región pero es muy diferente la orofaringe es de la úgula para atrás y ese es el que está teniendo el aumento más de 200% pero es el de la orofaringe y ese está demostrado que es por relaciones orogenitales y ahorita ya van a explicar exactamente qué es lo del aspecto molecular del 16 y 18 gracias gracias doctora entonces también mencionan un poquito sobre confusión de lesiones del papiloma con verrugas no tan específico en cavidad bucal sino ¿hay alguna diferencia entre ellas? clínicamente no clínicamente son iguales son lesiones exofíticas de superficie papilar si son en piel son más firmes si son en boca son más blanditas pero eso depende porque está la saliva lo podemos hacer el diagnóstico diferencial histopatológicamente pero tampoco es muy evidente se habla que nada más voy a mencionar un punto histopatológico para que quede más o menos claro el papiloma digamos que es así exofítico así paradito y se habla que la verruga tiene los clavos epiteliales convergentes o sea que es muy sutil nosotros cuando hacemos la histopatología tenemos que discutir por ejemplo si vemos la laminilla la vemos varios la discutimos y llegamos al consenso de lo que es es la única forma de estar seguro porque tenemos que asegurarle al paciente lo que tiene pero son muy sutiles las diferencias lo que no entiendo es si la pregunta me enfocaba a la lesión del papiloma escamoso versus verruga o si no quedó como claro que el papiloma el virus del papiloma no causa las verrugas tanto putáneas como las de la enfermedad ah claro sí sí son el mismo virus 4, 6 y 11 lo dijimos tanto las verrugas como el papiloma escamoso la diferencia les digo es sutil histológicamente porque tampoco hacemos hibridación in situ que es otra técnica que se utiliza para demostrar el virus el tipo específico de virus que causó ese papiloma digamos que en muchos lados se puede hacer por ejemplo en Brasil si lo hacen y en Estados Unidos si lo pide el paciente si lo hace pero lo paga aquí es un procedimiento un poco caro entonces no se hace rutinariamente pero si el paciente lo quiere se puede hacer por supuesto pero hay que pagarlo se llama hibridación in situ específicamente o PCR que ya es un aspecto molecular mucho más evidente que les van a explicar si y sobre todo yo creo que el enfoque que quieren darle es ya dijeron que la crioterapia en cavidades bucales no es buena no hay productos comerciales como el point que tanto se puede usar que tanto en boca en boca y a lo mejor nosotros otra vez volvemos a lo mismo el point es crioterapia el quema y no tienes la lesión en la histopatología entonces si hay que tener mucho cuidado con estos productos que se venden así en el público sin receta te puede quemar y dejar una cicatriz o no calcularle te puede quemar más no lo sé yo no lo usaría así de de tratamiento para todo finalmente como responsabilidad tanto del odontólogo como todas las personas que nos escuchan es se detecta una lesión que se ve sospechosa a lo mejor de ser verruga simple no importa es importante de todas maneras diagnóstica o sea hacer la biopsia para poder la diagnóstica también nos preguntan a Celi Sandoval Cameron que si las lesiones son dolorosas o indolores asintomáticas ok no duelen pues felicitándolas mucho por el programa que bueno si se están solucionando algunas dudas que tenían hay alguna o sea igual vuelven a mencionar que si hay algo de o tienen algún conocimiento sobre medicina alternativa ok ok sugieren como medicina alternativa no como medicina alternativa no nada más podría decir algo que se lo enrique nada más aquí el señor camarógrafo si le entendió espero que todos los que nos oyeron lo hayan entendido hay que hacer prevención pero ese es otro otro tema y es educación y es ir al dentista o ir al médico hacerse el papanicolado las mujeres en el quinecólogo cada seis meses y con el dentista que haga una buena exploración no sé qué más no pues básicamente si es trabajar como nivel de prevención y otra también para específico y educación igual Samantha Castillo nada más para aclarar lo acaban de mencionar hace ratito pero cuál es la diferencia entre papiloma y condiloma el papiloma es una lesión única y así le ponemos papiloma escamoso y abajo en las observaciones ocasionado por el virus papiloma 4-6-6 y los condilomas son lesiones múltiples pero clínicamente cada una de ellas se parece a un papiloma clínicamente son lesiones exofíticas papilares pero son muchas y sí crecen es así como que se contagian toda en la boca y va a tener lesiones la pareja genital a lo mejor en el hombre no se notan tanto hay que hacer la prueba también en el hombre ¿no? ok Pilar Alonso Trueva nos pregunta sobre todo que ahorita acaba de mencionar que la muestra debe de guardarse durante 5 años que cuando la mandan al laboratorio pues ya no se la regresan que si conviene la de regreso no finalmente ahí la responsabilidad es del laboratorio sí claro si tiene alguna duda se le puede dar el cubo de parafina y la laminilla y puede hacer interconsulta con quien quiera el material es del paciente pero digamos que tener una muestra guardada ahí conforme en un consultorio la van a tirar o van a hacer alguna travesura eso lo dejamos para el laboratorio sí todavía siguen muchas preguntas lo vamos a dejar para el segundo bloque quisiera nada más comentarles que la doctora en un ratito se nos va a ir pero saliéndonos un poquito del tema del VIH ya dijimos que vamos perdón del virus del papiloma humano ya dijimos que vamos a continuar con la doctora Itzel doctora usted nos sabe un buen ponente ahora que la próxima semana tenemos el congreso de una MAMIC es el doctor John Wright y no sé si él nos vaya a hablar algo de este tema sí el doctor Wright va a hablar dos horas de la nueva clasificación de tumores ontogénicos que él estuvo en la OMS haciéndola y iban a ser las cuatro horas de puro tumor ontogénico pero decidió y decidimos creo que creo que es importante que nos hable de cáncer bucal y ahí meter esta controversia o estas inquietudes que se han creado a partir del boom del virus papiloma humano en la boca y en la orofaringe entonces va a hablar dos horas de cáncer bucal y seguramente nos irá a aclarar este punto del virus papiloma humano 16 y 18 en la orofaringe quiero recalcarlo quiero recalcarlo muy bien porque ahora están están muy de de plática de café decir del virus papiloma humano ¿sí? que se tiene en la boca así tenemos algunos como los de bajo riesgo el 4, 6 y 11 que ya mencionó la doctora Itzel pero el 16 16 y 18 ¿sí? están en genitales y se adquieren por relaciones oro-genitales entonces y es en la orofaringe se están haciendo estudios retrospectivos de todos los carcinomas que se extienden en los laboratorios se está haciendo un estudio multicéntrico latinoamericano en donde se le va a hacer PCR a todos esos carcinomas para demostrar la presencia o ausencia de este tipo de papiloma y será la única forma de corroborar que no sé de cientos de casos en toda latinoamérica si están asociados o no están asociados a este virus papiloma humano 16 y 18 y eso es lo que queremos que quede bien claro ahora y aumentar en nuestra historia clínica si se tienen relaciones oro-genitales por el riesgo solamente y hacer las pruebas para determinar si tienen el virus 16 y 18 en la orofaringe y la posibilidad del desarrollo de cáncer de la orofaringe hay que hacer prevención hay que mantenernos informados para que ayudemos a nuestros pacientes y que no tengan el riesgo de tener este cáncer que es mucho más difícil de diagnosticar el paciente va a empezar con ronquera va a empezar con cambios de voz va a tener problemas de deglución entonces siempre pensar también si el paciente se queja de algún ardor en la lengua o falta de movimiento en la lengua que pueda tener algo en la base de la lengua que nosotros no estamos viendo y la base de la lengua si es de la orofaringe y si puede tener el virus papiloma 16 y 18 entonces estas cosas son las que tenemos que aclarar mucho y sobre todo educar a nuestros pacientes educar a nuestra población que está en contacto con nosotros para que se haga los estudios y usar la vacuna la vacuna del Gardasil y el Cebarix sobre todo si son negativas al papiloma humano con su papá Nicolau pues yo sí se lo recomiendo la que más se está utilizando es el Gardasil pero el Cebarix también está aquí en México y ponerse esta vacuna que previene estas alteraciones que provocan estos dos tipos de virus el 16 y el 18 básicamente ¿verdad? ¿sí? ¿sí? Doctora muchas gracias sobre todo y se quedó en el pintero la vez pasada volviéndonos a pedir de favor algún medio de contacto con usted nos dio el correo pero sin embargo ahora sí nos piden el what si usted es el teléfono el teléfono por favor sí porque pueden comunicar a lo mejor ah sí está la página la página se llama patologiabucal.com ahí vienen nuestros datos también está el DICSE del doctor Bernardo y de la doctora Dolores y de algunos patólogos que trabajan en la república que están asociados con nosotros en Tijuana el doctor Fabiano Campo en Mérida la doctora Esperanza Lamas y en algunos en Guadalajara el doctor Mario Nava entonces tenemos varios patólogos que ya están certificados y que están trabajando en toda la república y que les pueden ayudar perfectamente bien la doctora Ángela en Toluca entonces sí en la página están todos los contactos ahí está mi teléfono y por supuesto se los digo si quieren es 044-55-1395-4698 y la doctora Itzel les puede dar también el suyo también le pueden mandar casos a la gente se los va a poner a la fin que ella se va a quedar con nosotros entonces nos puede repetir la página patologiabucal.com patologiabucal.com sin triple W ahí viene y el que quiera ahorita estoy dando el curso propedéutico y hay ocho temas entonces hay artículos interesantes y pueden bajar todos los temas para que le den una repasada y los que fueron mis alumnos pues tendrían que hacer la tarea a mano ¿verdad? Gracias Y ahora nada más nos piden igual de favor ¿a dónde pueden mandar la biopsia? Esa viene ahí si la dirección viene ahí en la página es Málaga Norte número 10 entre Feliz Cuevas y Empresa es el consultorio donde recibimos las muestras y las procesamos nosotros y hacemos el diagnóstico histopatológico con mucho gusto Muchísimas gracias doctor antes de que se nos vaya fue un gusto tenerla por aquí pero igual le vamos a pedir a usted de favor como platicamos que la próxima semana tenemos el congreso de una mamita si usted puede invitar a la gente que vaya pero sobre todo vamos a regalar cinco becas el director de la facultad el maestro Fernández Pedrero nos dijo que podemos dar cinco becas al 100% no sé si los quiere invitar sobre todo son temas interesantes y les quisiera decir una pregunta la cual ellos van a tener que contestar facilitar bueno si los queremos invitar porque va a ser un evento nacional va a haber casi me parece que mil posters de toda la república y lo que se expone ahí son casos clínicos o investigaciones o hasta revisiones bibliográficas pero que pueden ser de utilidad para todos siempre ponernos al día y si alguien lo de las preguntas esto de la medicina alternativa si alguien sabe algo de esto pues a lo mejor a lo mejor este año ya no puedo participar participar el año que entra y exponernos algo de lo que no conocemos también entonces si participar va a haber muchas pláticas va a haber nuevas modalidades como dice el doctor Bori va a haber presentaciones de 10 o 15 minutos de más de 60 alumnos de posgrado que van a estar constantemente platicando de los eventos y de los hallazgos y las clínicas investigaciones que se hacen en posgrado entonces por supuesto que los esperamos por ahí siempre hay algo de conocimiento que se adquiere cuando se va a este curso de la AMIC y una pregunta fácil nada más la doctora mencionó hace rato en la el proceso de cómo se integraba el virus de DNA del VPH a las células epiteliales entonces si alguien se acuerda de esa tercera diapositiva que nos diga en dónde se quedaba el virus inicialmente ya con eso puede ganar esas 5 becas espero que hayan puesto atención a esas a esas primeras diapositivas que es lo más molecular y más interesante para entender todo lo demás entonces dónde se encuentra básicamente el virus de DNA que fue lo que primero y seguramente lo va a repetir entonces ya escucharon y dontonautas de favor dónde se encuentra el virus del papiloma humano en el epitelio que fue de las primeras diapositivas que presentó la doctora A las primeras 5 personas que se comuniquen con nosotros al 56232220 y resuelvan la pregunta ustedes ya tienen una beca al 100% para participar en el congreso de una mamita ay ya tenemos una persona dos personas que nos están respondiendo sobre todo por el sitio de internet les pido de favor si marcan al 56232220 ya van cuatro creo que sí pusieron atención y me da mucho gusto porque es un tema que está muy en boga y que va a seguir habiendo dudas y va a seguir habiendo investigación y que pues cada año se tendrá que hablar una o dos veces de este tema y quedarán dudas siempre porque eso es lo que pasa con la biología y a nada se ha descubierto todo al 100% y eso es lo interesante de que podamos seguir haciendo investigaciones y crear conocimiento y participar en estas sesiones tan interesantes de radio donde podemos adquirir conocimientos bueno muchísimas gracias y estamos a sus órdenes nos piden de favor repetirles el número donde se van a comunicar para que sepan la respuesta es al 56232220 las primeras 5 personas que marquen y den esa respuesta tienen la beca del 100% y los de aquí también muchísimas gracias doctora nada más vamos a continuar entonces con este tema tan interesante del virus del papiloma humano con la doctora Itzel quisiera nada más repasar las becas que nos llegaron tanto ya sea por teléfono o ahorita lo hicieron por este medio vamos a dar la beca a Verónica Ochoa a Samantha Castillo a María Elena Calles y tengo a Yendi González que se comunicó por el teléfono y me faltaría la última a Norma Norma Casaos Hernández entonces son las 5 personas a las cuales les vamos a otorgar la beca del 100% les pido de favor que el día del Congreso Unamamic el jueves que tenemos el registro en el World Trade Center a las 8 de la mañana se presente con una identificación y ustedes deben de estar en el bloque en donde es el registro común tanto para profesores y alumnos dan su nombre y su beca va a estar ahí les agradecemos mucho doctora Excel si continuamos con usted muchas gracias bueno pues ya la doctora Aldape nos hizo favor de hablarnos de las lesiones entonces anteriormente yo les comentaba que las manifestaciones pues van a variar dependiendo si el virus es de alto o de bajo riesgo tal vez es importante aclarar que el virus es el mismo o sea no va a cambiar la conformación de un virus es de alto o de bajo riesgo lo que sí es que va a cambiar un poco el comportamiento de este virus y qué es lo que va a resultar en las diferentes manifestaciones entonces los virus de bajo riesgo van a desarrollar lesiones las lesiones que ya comentamos y del tratamiento del cual también ya se habló pero los virus de alto riesgo lo que van a hacer es que van a causar otro tipo de manifestaciones y principalmente o de manera puntual el cáncer orofaringe entonces esto surge porque una vez que se hacen medidas preventivas para disminuir el consumo de tabaco y alcohol esto trae como consecuencia que disminuyan ciertos tipos de cánceres sobre todo en cabeza y cuello pero de manera opuesta los carcinomas de orofaringe incrementan entonces se establece que el 25% de los cánceres de cabeza y cuello está asociado al virus del papiloma de alto riesgo y ahora iremos viendo cómo es esto lo que es importante aclarar es que ya les había mencionado que la infección por sí misma de un virus del papiloma humano de alto riesgo no va a causar o no es suficiente para desarrollar carcinoma es decir necesita existir la persistencia de la infección y a qué me refiero cuando digo persistencia es decir vamos a tener dos visitas donde vigilamos un paciente y tanto en la primera como en la segunda ya sea con un intervalo de seis meses o un año va a volver a ser positiva para VPH en este rubro pues también es importante mencionar que es muy importante que la persistencia sea del mismo tipo viral es decir si en la primera cita teníamos VPH16 pues para hablar de persistencia en la segunda cita también tendría que haber VPH16 esta persistencia ya se debe considerar como un riesgo para desarrollo de cáncer esto es como obtenido a partir de la evaluación de los carcinomas cervicouterinos y que se está extrapolando un poco quizás hacia cavidad bucal específicamente en orofaringe entonces esta persistencia ya es el riesgo y yo les comentaba que normalmente los pacientes pueden tardar hasta dos años en eliminar una infección sin embargo si esta persiste pues es cuando ya nos va a causar el riesgo un paciente inmunológicamente competente pues va a tener esta capacidad de eliminar la infección sin embargo va a haber factores que van a disminuir esta resolución de la infección y cuáles van a ser esos factores pues el consumo de tabaco y el estado inmunológico del paciente el consumo de tabaco ya sabemos que tiene impacto sobre el epitelio y entonces favorece como a esta infección por el virus y por otra parte pues el sistema inmunológico es decir pacientes de edad avanzada o con compromisos sistémicos importantes que van a disminuir esta respuesta para eliminar la infección y un grupo quizás el que se puede considerar el mayor riesgo pues son los pacientes VIH positivos entonces ¿cómo es que se va a poder formar o dar como resultado un carcinoma si yo les estoy diciendo que es el mismo virus ¿cierto? o sea que está constituido exactamente igual ustedes recordarán que les dije que había diferentes proteínas en el virus y que teníamos que recordar la E6 y la E7 porque son las llamadas oncoproteínas estas proteínas E6 y E7 están tanto en los de bajo riesgo como en los de alto riesgo pero ¿qué está pasando? el virus de bajo riesgo va a utilizar la maquinaria del epitelio para que cuando se vaya diferenciando se forme una lesión y de manera coloquial podríamos decir que el ADN del virus está separado del ADN del queratinocito es decir está como trabajando en conjunto pero están separados en los virus de alto riesgo lo que se ha evaluado y se ha observado es que el ADN del virus se pega es decir se integra el ADN del queratinocito entonces se vuelve como uno solo y cuando esto sucede debido a la parte donde se une el ADN del virus se van a expresar en mayor cantidad y de manera incontrolada las oncoproteínas E6 y E7 ¿y qué va a pasar? va a pasar que tanto la E6 como la E7 van a unirse a múltiples reguladores celulares que tienen importancia sobre todo en procesos biológicos como la apoptosis la proliferación celular la transcripción de genes la estabilidad cromosómica y la diferenciación celular entonces estas oncoproteínas van a bloquear o van a interferir con estos procesos biológicos que ocurren de manera normal entonces al alterarlos pues no va a haber una apoptosis va a haber una proliferación celular incrementada va a haber una estabilidad cromosómica que como ustedes recordarán la estabilidad o mejor dicho la inestabilidad cromosómica está vinculada con los procesos de carcinogénesis entonces estas oncoproteínas van a hacer o como a preparar el ambiente para que entonces nuestro sistema ya no tenga el control de esos procesos biológicos y es ahí cuando se desarrolla un carcinoma y este mecanismo es igual tanto en cervix como en cavidad bucal y a este respecto pues se ha observado que el carcinoma escamo celular de cabeza y cuello ha tenido un incremento mundial de 500.000 casos anuales y 300.000 muertes esto es importante porque va en aumento y de esta de cabeza y cuello orofaringe va a representar cerca de la mitad de estos casos específicamente en amígdalas y en base de lengua entonces eso nos va conduciendo hacia lo importante que resulta este subsidio anatómico y su vinculación con el VPH y cerca del 90% de las lesiones van a estar vinculadas al VPH16 si bien existirán otros virus de alto riesgo aún no se determina la causalidad de tal de tales tipos como si en el VPH16 entonces en este punto también debería recordarles que la orofaringe como mencionaba la doctora digamos que es de la úvula hacia atrás esa es la región que es orofaringe lo demás es cavidad bucal y en esta gráfica la pongo para que podamos observar cómo es que se dan cuenta que al evaluar es decir al detectar el VPH tanto en tumores de orofaringe determinan que unos efectivamente están causados por el virus o que existe el virus en esos tumores y hay otro porcentaje pues en los que no y que está vinculado pues el consumo de alcohol tabaco y otros factores y entonces a partir de la década de los 70 los carcinomas que no están vinculados a VPH pues han ido disminuyendo hasta el 2006 que es esta gráfica en contraste con los que están asociados a VPH que tienen un incremento notable y que bueno ahora iremos viendo cómo al final tienen una repercusión y esto en el 2014 el CDC que es el centro de control de enfermedades estima que en hombres y mujeres hay como ciertos carcinomas o cánceres que están como tienen mayor predilección en mujeres sabemos que es el carcinoma cérvico-uterino mientras que en hombres anteriormente se pensaba que era en la región anal y que actualmente se ha visto un incremento del carcinoma orofaringe de orofaringe perdón entonces ahí podemos ver en la gráfica cómo la tasa de casos por año es prácticamente similar de orofaringe en hombres como el que es el de cuello uterino en mujeres y en esta gráfica nos va a mostrar cómo los de color morado son los que están asociados a BPH y cómo también es muy alta la proporción en orofaringe que es de alguna manera también similar al del cuello uterino entonces es ahí cuando se va viendo la importancia de entender el comportamiento del virus en estos carcinomas entonces se ha estimado que los tumores de orofaringe tienen aproximadamente siete veces más riesgo de estar vinculados al BPH que el resto de los tumores de cabeza y cuello y que como mencionaba la doctora una vez que nosotros estamos expuestos a un virus del papiloma humano nuestro cuerpo va a secretar anticuerpos para poder eliminar la infección y va a haber anticuerpos específicos para el BPH 16 y cuando en sangre se detectan estos anticuerpos el riesgo de desarrollar carcinoma orofaringe incrementa 14 veces y cuando específicamente se evalúan los anticuerpos para esas oncoproteínas que les mencionaba que son E6 y E7 entonces el riesgo incrementa hasta en 72 veces más riesgo entonces ustedes podrán observar como esto es como un subrogado para poder evaluar la importancia de la expresión de estas oncoproteínas específicas del BPH 16 que nos están diciendo que esto es un agente causal y que el tener el virus y el haber desarrollado anticuerpos pues incrementa el riesgo de desarrollar carcinoma esto se debe aclarar porque no todos los pacientes que hayan tenido anticuerpos para BPH 16 específicamente 6 y 7 van a desarrollar carcinoma porque debemos recordar que necesita haber otros factores y otro punto es que sólo aproximadamente el 50% de las personas que han estado expuestas a BPH 16 desarrollan anticuerpos entonces tampoco es como un estándar sólo es para darnos una idea de lo que estamos enfrentando entonces aquí podemos ver como algunos autores han visto que incrementa el riesgo de carcinoma o faringeo asociado a BPH de 2 a 3 veces en las últimas 3 décadas y esto es importante porque nos permite hacer una estimación y algunos autores reportan que estiman que para el 2020 la incidencia de carcinoma o faringeo será mayor que la de Cervix entonces es un dato que puede resultar alarmante pero que también nos indica que estamos a tiempo tal vez de ir implementando algunas medidas ya que también para el 2030 se estimula o se estima perdón que la mitad de los cánceres de cabeza y cuello van a estar relacionados a BPH entonces como les mencionaba esto nos alarma para ir tomando medidas y es así que con toda esta evidencia clínica en el 2011 la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de Estados Unidos ha reconocido al BPH16 como un factor de riesgo para cada sinoma escándose del labio o faringeo es decir ya no solo es en Cervix ya no solo es en cavidad anal ahora también en oro faringeo es como uno de los sitios predilectos por el BPH y que bueno en otra oportunidad veremos qué es lo que favorece que en esa región se esté desarrollando la infección en México no existen registros completos acerca de carcinomas en cavidad bucal y oral no existe un sistema que regule los casos que se presentan de carcinoma y mucho menos los que están asociados a BPH sin embargo hay algunos estudios que han tratado de evaluar y que han reportado que hasta aproximadamente el 61% de los carcinomas o faringeos están vinculados a BPH es decir es un porcentaje importante y todo esto nos lleva para entonces ustedes como odontólogos puedan evaluar algunos aspectos la parte de cómo infecta de por qué va a causar cáncer es importante para no confundir y también para no alarmar a un paciente si tiene una lesión benigna pensar que va a desarrollar un cáncer porque no es así la clínica de los carcinomas asociados a BPH tiene como ciertos puntos que nos podrían ayudar a darnos cuenta de que estamos frente a un caso de estos uno de ellos es que sabemos que el carcinoma es como celular clásico por así llamarlo va a presentarse normalmente en pacientes adultos o adultos mayores los que están asociados a BPH son en pacientes más jóvenes en pacientes de mediana edad desde 40 años un poco menos hasta los 59 entonces eso es un dato importante el otro es que los hábitos de consumo de tabaco y alcohol en la mayoría de ellos hasta en un 50% son negados es decir no podríamos pensar en esos factores de riesgo carcinogénico como los causales y cuando aceptan haber consumido alcohol y tabaco ha sido por corto tiempo y con una intensidad mínima entonces eso también nos haría nos debería hacer pensar en que probablemente esté asociado a BPH y la localización que les decía es hacia atrás en orofaringe no en carrillos no en borde lateral de lengua entonces las lesiones van a estar localizadas en cavidad de orofaringe y además es importante mencionar que la mayoría de los carcinomas asociados a BPH en orofaringe van a causar metástasis cervical entonces la mayoría de las veces cuando uno detecta un carcinoma lo va a detectar principalmente por la positividad en los ganglios linfáticos ya que por la región en la que se encuentra es difícil que el paciente y que algunos odontólogos lo hayan percibido antes algunos han tratado de comparar estas características entre los que son BPH negativos y los que son BPH positivos lo primero es lo que les decía y que tal vez suene un poco repetitivo pero es importante que no confundan que el BPH positivo está ahorita vinculado a amígdalas y base de lengua estudies en el resto de cavidad bucal siguen en pie y bueno los factores de riesgo que si bien no es la única forma de transmisión como ya habíamos mencionado pues el comportamiento sexual si se ha visto que tiene un impacto en los de alto riesgo la edad igual ya habíamos dicho es en pacientes jóvenes y la etapa en la que se detecta pues va a ser en temprana con respecto al tumor pero les decía que la positividad en ganglios cervicales pues puede ser avanzada y esto va a tener diversas explicaciones la etapa en la que se detecta o les mencionaba es porque uno no sospecha de un carcinoma en esa región porque no sabemos que el cáncer es una enfermedad que no tiene síntomas que si tiene signos pero a veces el examen orofaringeo no es el adecuado nosotros tenemos un límite de visibilidad en esa región y que alguna de alguna manera nos impide evaluar toda la orofaringe como tal y bueno algunos vicios en la práctica odontológica que también tienen impacto y bueno esos serían como los que pueden causar este retardo en el diagnóstico para el tratamiento aún no se ha establecido como tal como guías de manejo diferentes por completo sin embargo si se sabe que el pronóstico de un carcinoma orofaringeo asociado a BPH es mucho mejor que el de uno no asociado y esto tiene que ver pues por cuestiones genéticas que están regulando como los procesos carcinogénicos que en los asociados a BPH únicamente están por el virus y entonces al quitar digamos el tumor pues se elimina como la causa sin embargo pues va a incluir igual la cirugía y en algunos casos la quimioterapia y la radioterapia sin embargo como les mencionaba que este tiene mejor pronóstico se espera que lograr determinar si es BPH positivo o no nos ayude a disminuir la intensidad de las terapias adyugantes entonces esto tendría un impacto para la calidad de vida del paciente y bueno recordarles que puede tener metástasis y el lugar primario para que pueda llegar la metástasis es en pulmán y es por ello que con todo esto se ha tratado de establecer medidas como de escaneo de cáncer oral que responde un poco a la pregunta que hicieron ese rato acerca de si se tenía que hacer cada seis meses o no y esto no está establecido no se ha logrado hacer como una prevención de este tipo pero sí existen diferentes herramientas que nos pueden ayudar a ir evaluando al paciente y no solo en cavidad bucal sino en orofaringe como técnicas de autofluorescencia que son lámparas comerciales que se venden y nos ayudan a identificar o bien lo que yo les mencionaba la citología con el cepillo para evaluar si existe o no el virus aunque no haya manifestaciones clínicas y bueno sabemos que la saliva al ser un ultrafiltrado de la sangre pues nos va a permitir evaluar a través de ella si existe o no el virus también en nuestro organismo sobre todo los anticuerpos porque ya sabemos que el virus no lo vamos a detectar ahí y esto también nos lleva a las pautas que hoy se están tomando que son las vacunas contra el BPH que ya habíamos mencionado que actualmente la FDA solo ha reconocido a Cervarix y a Gardasil la diferencia es que el Cervarix solamente está diseñada para atacar o así decirlo para generar anticuerpos contra BPH16 y BPH18 ambos de alto riesgo sin embargo Gardasil es una vacuna que además de incluir al 16 y al 18 incluye dos tipos de bajo riesgo que es a los que más estamos expuestos que son el 6 y el 11 porque como ya habíamos mencionado pues son los agentes causales de múltiples lesiones benignas entonces esto todavía está en etapas de evaluación de ensayos clínicos pero se han observado buenos resultados sobre todo en carcinoma acérdico uterino y anal es decir bajar la incidencia de estas enfermedades sin embargo aún no existe evidencia como tal del impacto que estas podrían tener en la prevención de carcinoma escamo celular de orofaringe se ha estimado que la vacuna puede disminuir la prevalencia de la infección en una buena proporción pero como les decía todavía debe terminar de evaluarse eso tanto como los efectos secundarios de las vacunas y a este respecto actualmente existen algunos artículos que han intentado determinar si realmente estas vacunas tienen un impacto al neutralizar los anticuerpos pero a nivel de la mutuosa bucal de los fluidos bucales es decir la salida entonces esto sigue en estudio y bueno se ha visto que que sí que hay un aumento de los anticuerpos cuando las personas están vacunadas versus los que no se vacunan y entonces eso nos podría alentar a creer que las vacunas sí tendrían un efecto generalizado y pensar en la oportunidad de usarlas pero como les decía esto aún debe estudiarse más y como conclusiones pues tenemos que el BPH es un virus que puede causar lesiones benignas y que también va a estar asociado a carcinoma únicamente de orofaringe y posteriormente se valora en cavidad bucal y que bueno es una entidad diferente para la que debemos estar preparados requiere un manejo específico un seguimiento a largo plazo y que debido al incremento de esta entidad pues habrá que generar estrategias de provincia gracias muchas gracias un tema muy interesante y sobre todo tocarlo a manera de profundidad y no nada más bueno toda esta parte histológica y todo esto que nos has demostrado y cómo lo respaldas con estudios todavía tenemos algunas preguntas las cuales ahorita las vamos a ir mencionando a mí me gustaría un poquito nada más siempre hacemos algo de publicidad en cuanto a en cuanto a lo que se refiere de lo que hacemos en educación continua pero a lo mejor nada más recordarles tres fechas de entrevista importantes que se deben de tomar en cuenta no sé si las están viendo ahí en el video en lo que tenemos ahorita que viene siendo el diplomado de implantología digital integral el cual nos interesa mencionarles que es un diplomado enfocado a especialistas obviamente en el área tanto de rehabilitación como el área de prótesis que le incluimos dentro de rehabilitación periodosia y cirugía maxilofacial teniendo fechas de entrevistas el 4 y el 18 y el 25 de mayo la intención es poder nosotros trabajar con ustedes requerimos toda su documentación y los esperamos entreguen la documentación lo antes posible aquí en la coordinación de diplomados también tenemos el diplomado de tratamiento multidisciplinario del paciente adolescente vamos a tener fecha de entrevista el miércoles 8 de junio en un horario de las 10 horas igual entregar toda la documentación de la coordinación de diplomados este diplomado va enfocado a cirujanos dentistas de práctica general y el cual es el trabajar con un adolescente en todos los ámbitos de las diferentes especialidades que se tienen en odontología incluyendo a los psicólogos a otorrinos y a los pedagogos y por último el diagnóstico de tratamiento en prostodoncia total otro de nuestros diplomados que es clínico el cual tiene fecha de entrevista el viernes 10 de junio a las 11 horas con la intención igual de que puedan trabajar toda la parte clínica en esta área de la odontología básicamente es importante mencionarles estas fechas de entrevista y recordarles que la próxima semana vamos a llevar a cabo nuestro congreso de NAMAMIC el cual ya mencionamos con anterioridad las personas que se ganaron la beca del 100% aquí en nuestro programa de radio recordarles que es un congreso multidisciplinario en el cual vemos diferentes áreas incluyendo incluso una plática motivacional que a veces la llevamos a cabo con algún artista que nos menciona un poco y que nos salimos un poquito del tema de la odontología pero si bien si cubrimos áreas de ecuatología como se mencionó anteriormente ortodoncia autopedatría endodoncia áreas de rehabilitación e infantología es nuestro congreso más importante como siempre les hemos mencionado no solamente por las becas que se llevan a cabo sino por el hecho de que tratamos de tener la exposición de carteles más importante de nuestro país como les mencionaron tenemos registrados alrededor de 788 carteles en donde podemos ver cuáles son los trabajos que hacen los alumnos de facultades de odontología igual es la sede en el World Trade Center recordarles que siempre estamos para servirles lo que viene siendo educación continua a la facultad de odontología nuestra página es www.donto.unam.mx en donde ustedes pueden buscar en las noticias lo que viene siendo este congreso de UNAMAMI y de ahí ir desplegando cada uno de los apartados que se tienen para que puedan incluso consultar el programa que vamos a tener en este congreso por último quisiera nada más si se nos acordó un poquito el espacio pero queríamos más bien abajar todo el tema académico nos habíamos dejado hace rato una pregunta la cual tenía que ver con el hecho de que ha surgido un rumor que el hecho de traer la paratología fija en boca estimula o comenta más la aparición del virus del papiloma humano ¿qué nos puedes mencionar de la paratología fija? digamos que lo único que provoca es un mayor traumatismo en la mucosa bucal el impacto que tenga la infección por VPH pues radicará específicamente si el paciente ya tenía el virus y todo el mecanismo que ya hablamos pero como tal que sea un factor de riesgo no perfecto y doctor Nautas todas las preguntas que se puedan quedar aquí registradas le vamos a hacer favor a Diana que nos las haga llegar a la ponente Ixel nos gustaría antes de que te pudieras despedir que nos dijeras algún correo algún teléfono donde te puedan localizar para dudas claro bueno el teléfono es 04455 3068 2205 y el correo es itz.casg arroba outlook.com todo con mi moscura gracias gracias Ixel gracias a todos los que se estuvieron comunicando con nosotros a través del programa de radio nos harán llegar todas sus preguntas las cuales la doctora Ixel con mucho gusto me las resolverá y si quieres decirnos algo para cerrar este espacio pues no nada más que igual el tema del virus del papiloma humano aún tiene mucho que puntualizar solo es importante que uno conozca las bases es decir para no alarmar al paciente para no llevar la información incorrecta y que pues como les mencionaba cualquier lesión benigna pues envía un estudiante patológico y pues nada al final la inspección de la cavidad bucal es como lo más importante así nos va a permitir ver lesiones benignas hasta malignas pero en etapas tempranas y eso siempre será mejor para el paciente muchas gracias Isabel muchas gracias a todos los que nos escucharon gracias Diana que siempre nos estás apoyando Elías en las cámaras Mario por allá de Facultad de Autología Héctor Flores que bueno con esta vinculación de I más D así que podamos llegar a muchos lugares y bueno nuestro patrocinador que es Delta D gracias a todos sabemos que en mayo nos estaremos viendo con ustedes y bueno quisiéramos terminar este programa con el video que es representativo de nosotros como Facultad de Autología muchas gracias a todos gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!